... Pido que todos los ediles que estamos en sala podamos ver el video que hay relacionado al hecho en sí que es verídico y es del momento. Estamos votando la moción planteada por la edil 26 en 30 afirmativo La ley de cuotas para muchos quedó como una cosa que no llegó ni a chicha ni limonada Entonces se quiere ir más en profundidad Quieren plantear ley de paridad ¿Será un disparate? ¿Habrá que verlo? ¿Habrá que analizarlo? Las mujeres están, las mujeres quieren participar Yo sé que lo más probable surja de acá alguien que diga, ah no, se llega por los propios méritos, por la propia capacidad Acá estamos hablando de oportunidades y no tenemos las mismas oportunidades Lo que reza nuestra constitución es cierto Pero en los hechos no los vemos reflejados Ay, qué fuerte lo que dice Yo llegué, pero yo no quiero Que otras mujeres pasen por el sacrificio que he pasado yo y por todo lo que tuve que dejar yo para hoy estar en este lugar ¿Quién es? Kevin Kortner ¿Quién es? Atenti señora La discriminación positiva a favor de las mujeres a mí no me gusta No me gusta ni la ley de cuotas y mucho menos la ley de paridad ¿Y si sos vos? Hoy hay una intendenta mujer hay una vicepresidenta el 25% del legislativo mujer hay ministras hay directoras de empresas públicas la participación de la mujer ha ido ganando cada vez más espacio En contra del patriarcado en contra del macho Aunque Gloria Rodríguez diga que está en la constitución y diga, se ataje diga, no va a faltar alguien que diga que todos somos iguales y que los méritos y las virtudes es cierto por más que lo diga no deja de ser cierto sigue siendo cierto A ti te encanta y está bien es parte de la picana Usted dice todo lo que le ha costado a usted ¿A cuántos hombres le ha costado tanto también hacer carrera política? Estudié medicina y estudié genética No puede aparecer que cuando en un órgano de decisiones de órganos de gobierno no está representado más del 51% de su población No estar representado significa que un hombre no representa a mujeres cuando no es cierto Hay hombres que representan a mujeres no entiendo lo de la representación Es más, la mayoría de las mujeres votan hombres Hombres, mujeres, trans, gays o cualquier especie que se les ocurra Sí, porque están los hombres Ah, solo porque son hombres porque no tienen otra opción No, perdón Usted tendría mucho más votos porque es mujer Usted tendría mucho más votos porque es mujer No parece razonable decir que los hombres no representan a las mujeres No, no porque usted dijo que el 51% no estaba representado No, no es proporcional Sabemos perfectamente Ah, bueno, exprese ese bien Sabemos perfectamente lo que estamos hablando Bueno, no, no, no sabemos No, hay que usar las palabras correctas Jajá, parándolo Eh, nos tiramos pano Eh, está bárbaro Siempre tenemos a alguien que tiene que defender la otra parte y acá no tenemos a él Bueno, es lo esperable, ¿no? Y ojalá hayan mujeres en todos lados pero a trabajar A trabajar No, 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 nos Sartoy A morir Sí, sí, pero no por ley No, no, noj Es ofensivo decir a trabajar Es ofensivo decir a trabajar ¿Te duele? Me daña ¿Me estás oprimiendo? Eso no se lo permito A seguir trabajando Eso no se lo permito Ay, bueno Eso no se lo permito A seguir trabajando Eso no se lo permito Ay, bueno Ay, nos hacemos los... Ay, no, mirá Usted no tiene nada que no pueda permitir Nadie A mí me, eh Nada ¿Qué nos mandan a trabajar? Ay, por favor No mande a trabajar ¿No puedes decir? Vamos a no ser tan literales Bueno, si usted puede decir lo que quiera Fernando, por favor te lo pido Yo respeto, yo soy muy respetuosa Senadora, por favor le pido Son como para levantarse con un 32 Sí, hacer los motos Que tengan muy buenas tardes, muchas gracias Que tengan muy buenas tardes, muchas gracias Que Dios los bendiga Dios proteja a nuestra nación Y Dios los proteja Dios proteja a nuestra nación Chau chau Y no me ponga más el video ese Así que salgo corriendo Sartoy A salir y no volver Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza El día que lo monté en el medio del campo Me miró como diciendo ¡Vamos, Carlos! Se va todo al carajo Tini, tini, tini Tini, tini, tini Es una tetera Mua